Hola, soy Paco Manzanales y estoy aquí para invitarte rápidamente a que asistas al evento que tendremos el próximo domingo, este próximo domingo 17 de febrero en el Skate Park de San Cosme a las 11 de la mañana. Es un evento que tiene por objetivo juntar a la mayor cantidad de gente que quiera dar y recibir Skate. Esa es la idea. Se llama gratiferia Skate. El concepto de grafiteria no es nuevo. Grafiteria es donde venden grafito. Bueno, el concepto de gratiferia nació ahí en Sudamérica, me parece que en Bolivia. Un compa dijo, pues júntense todos y todo lo que no te sirva, todo lo que ya no uses y todo aquello que ya no tenga un valor para ti que pudiera tener un valor para alguien más que no quieras vender, pero que tampoco quieres tirar. Todo eso te lo traes y lo compartes. La idea es que llegues, pongas tus cosas, viene alguien y si algo de lo que tú tienes le sirve, entonces se lo das gratis. Así de fácil. Pero tú también puedes agarrar gratis. La idea es que si lo aplicamos a Skate, tenemos que todos podemos llevar trucks, llantas, valeros, aunque sea un truck roto o nuevo, usado, un valero. Podemos llevar lo que tengas acumulado. Todo eso que ya tu mamá quiere tirar a la basura lo puedes llevar. Puedes llevar tablas que se puedan usar, pero que ya no estés usando ni guardando ni reciclando. Herramientas, videos viejos, playeras que ya no ocupes, que estén en buen estado o en regular estado. Lo que sea que tenga que ver con Skate, la idea es que lo lleves y lo expongas ahí. Y si tienes algunas otras cosas que también de las cuales ya no quieres saber nada, pues te las llevas y seguro a alguien le van a servir. El objetivo de la gratiferia es todo esto aplicado a Skate, es que todo mundo pueda tener oportunidad de tener algo que necesita sin que le cueste dinero, pero también se genera como una retroalimentación donde todos están dando y donde todos están recibiendo. Y eso puede ayudar a reactivar un poco la economía de muchos skaters que no tienen forma de... que por un valero, por un tornillo, por una tabla, no están... no están... patinando y que puedan ahorrar y que tal vez ese ahorro que se pueda generar pudiera ser aplicado para otras cosas o inclusive para comprarte una tabla nueva de una marca buena, que una marca que esté haciendo cosas por el skate, eso podría ser. Entonces estaríamos ayudando a la banda que no tiene recursos y a las marcas que están haciendo bien las cosas, que esto es grabando, apoyando skaters, apoyando eventos y siendo auténticamente de skaters para skaters. Esas marcas hay que apoyarlas, entonces la gratiferia puede ser un poco para apoyar esas iniciativas y pues que te puedas llevar tenis o lo que sea que pueda haber, que te puedas encontrar en la gratiferia. Es el próximo domingo a las 11 de la mañana en el skatepark de San Cosme, domingo 17 de febrero. Y también quiero... estoy organizando un evento justo después de la gratiferia como para cerrar y que todo mundo se vaya contento. Vamos a organizar un World Ride Best Trick en el World Ride nuevo de San Cosme. Es un evento sencillo donde vas y tal vez el que llegue más alto o el que tenga el mejor truco en ese World Ride que se pueda llevar unos premies. Tengo de Skullcandy, tengo estos Supreme Sound de 5050. Supreme Sound 5050 de Skullcandy. Gracias Skullcandy que se rifaron con estos audífonos. De Converse, tengo estos. Todo es para el primer lugar. Tengo estos que son unos KA1 azules. Estos tenis son la hostia. Si quieres patinar y te gustan las chanclitas y aparte de tener buen confort para los gaps, estos tenis te van a servir mucho. Gracias a Converse por estos KA1 rifan. Luego, tengo de Tool Skateboards. Vamos a regalarle esta tabla que se ofreció en el programa de Adrenalina Extreme pero que todavía no sale. Y vamos a aprovechar para darla junto con su Skate Pack de la misma marca de Tool. Gracias. Tool Skateboards. Esto nos lo dieron en el showroom. Luego, de Border Skateboards no la tengo la mano para mostrárselas, pero va a haber una tabla de Border Skateboards. Chequen los proyectos de todas estas páginas. Border Skateboards, Tool Skateboards, Skullcandy. Y también vamos a regalar una tabla del señor Omar, el Pulga Párraga de Zenit Skateboards. Y además trae su firma. Es el primer Pro Model del Pulga en una marca buena. Zenit Skateboards. Ahí está. Gracias Zenit. Eso lo vamos a dar. En primer lugar del World Ride es solo un ganador. Y vamos a dar... Vamos a dar también de este... Este es un fisheye que me lo dio mi amigo el Adrián. Síganlo. Es arroba Smolik con K y cero. Él es el Smolik. Me dio este para dárselo a la banda. Síganlo. Smolik en Twitter. Y es un fisheye para iPhone de clip. Este es exclusivo para iPhone. Se los voy a mostrar. Rápidamente. Funciona tipo así. Digo, no está específicamente en la cámara, pero bueno, así funciona, ¿no? Es un clip. Pero nada más le queda a iPhone 4 y 4S. Este es por parte del Smolik, Adrián, Adrián, Adrián. Smolik en Twitter. Smolik con K y cero. Por favor, síganlo. Presente el Adrián. Que por cierto, este carnal lo tienes que seguir también en Facebook, en Twitter y como puedas, porque si tienes un problema con cualquier celular o tablet o smartphone de cualquier marca, este güey es un súper freak y te va a poder ayudar. Así, lo que sea. Pantallas rotas, este, cambiar de compañías, así. Lo que te puedas imaginar, este cuate lo va a hacer y en segundos. Además, está en Pericuapa y todo el mundo, todos los locatarios de teléfonos celulares de Pericuapa lo van a consultar y me consta. Yo lo he visto. Y por parte de Rescate.com, este es un regalo que considero muy especial. Vamos a dar este, que es el Skatefish Eye. Este es el Skatefish Eye que estamos promoviendo. Y este tiene el concepto del que va a dar el Smolik. Este obviamente es un poco más caro porque es para iPhone y demás los componentes. Este es para la banda. La idea es que es el mismo sistema. Aquí, el clip. Para que se lo pongas a cualquier celular, smartphone o tablet o iPad, le queda perfectamente. Este es el Skatefish Eye que encuentras en, y esto es por parte de El Spot, que es la tienda que un servidor estoy apoyando, estoy creciendo, adentro de la BAM Store en Insurgentes y Álvaro Obregón en la colonia Roma. Ok. Esto va a ser el próximo domingo. World Ride Best Trick. Y voy a dar también... Tengo que traerlas. No las traigo a la mano. Aguanten. Las benditas, benditas. Voy a dar una ingue. Una bendita, bendita. No la traigo a la mano, pero bueno. Voy a regalar una bendita, bendita, que es el producto. Una venda que te va a ayudar a quitarte los esguinces como sea. Ese es un producto que también estoy dando a través de El Spot. Ese es patrocinado por El Spot y por rescate.com. Los vamos a divertir. Todo el mundo va a ganar y vamos a ser muy felices el próximo domingo 17 de febrero a las 11 de la mañana en el Skatepark de San Cosme, en la Gratiferia Skate. Cáiganle, invítenla a todos. El Facebook es... En Facebook encuentras información. Facebook.com diagonal reskate. En diagonal reskate web. En diagonal... Estoy invitando a mis carnales del Facebook de... Deja tú lo guapo, soy Skate. Están bien locos y hay una bandota ahí. Entonces están invitados todos ustedes. Está su link en el flyer. Compartan el flyer. También lo estoy subiendo a reskate.com. Y esperamos que todos medios, marcas, dueños de compañías, todo mundo guardamos algo. Imagínate, pues yo me voy a llevar unos pares de tenis. La neta que están patones, pero que seguro le van a servir a más de uno. Playeras y demás cosas que vamos a tener y que por fin vamos a dar que tengan una utilidad. Lo vamos a grabar para el programa de Adrenalina Extreme. Quiero agradecer a mis carnales allá en Adrenalina Extreme que tienen un jale bastante chido con el Skate. De hecho, yo creo que el programa... Bueno, es el único programa en México que se transmite desde México para México. Que le da todas las semanas, le da Skate. Esta semana tuvimos una hora de Skate. Si quieres ver los programas de Adrenalina Extreme es youtube.com diagonal reskate con K punto P-U-N-T-O. Todo con letras. Rescate.com. Con K-U-N-T-O. Ahí estamos. Son 10 minutos de este podcast y yo me estoy despidiendo porque no te quiero quitar más tiempo. Quiero que vayas y le des like y que le des retweet y repost y mandes a todos tus contactos esto porque esto es de ti. Y el efecto que esto pueda tener depende 100% de ti. Voy a cerrar diciendo que la gratiferia es un intento por apoyar y por abrir la conciencia de los skaters a dar. Y habrá gente que quiera acumular, pero ahí nos vamos a dar cuenta. Esto es una buena onda que te puedas llevar lo que te sirva. No que estés acumulando para que vayas a vender al tianguis, sino que te sirva. Vamos a experimentar, vamos a ver cómo nos va. Gracias a la delegación Cautemoc que está haciendo todo lo posible por apoyarnos. Nos va a poner ahí algunas cosillas para mesas y sonido y demás, seguridad. Vamos a hacerlo todo en un ambiente de buena vibra. La seguridad somos todos. Nos vemos en el skatepark de San Cosme. Paco Manzanares, arroba reskate en Twitter. Nos vemos en el copping. Cambio y fuera.